Ya, ya terminó mi ilusión Mi cama queda sin dolor Ya, ya falleció mi corazón Por un amor que me engañó La puerta cerrada Luz apagada Y yo en silencio colapsé Y lloré Y lloré Queda tu voz en mi mente Trato de borrar el ayer Me cansé Y mucho duré Lloro solo en mi habitación Mi almohada es testigo De tu traición Royce Royce Y lloré Y lloré Queda tu voz en mi mente Trato de borrar el ayer Me cansé Y mucho lloré Lloro solo en mi habitación Mi almohada es testigo De tu traición La puerta cerrada Luz apagada Y yo en silencio colapsé Y lloré Y lloré Y queda tu voz en mi mente Trato de borrar el ayer Me cansé Y mucho lloré Lloro solo en mi habitación Mi almohada es testigo Y lloré Y lloré Y lloré Yo en silencio colapsé Y lloré Lloro solo en mi habitación, mi almohada es testigo de tu traición